Este canto se llama Como Poder y también viene en el CD de Pensabas a mí. Muchísimas gracias a mí. Gracias. Vamos a dar nuestros ojos a él. Vamos a decirle a Jesús todo lo que ponga en su corazón en esta noche. ¿Cómo Poder agradecerte tantas cosas que me das? ¿Cómo Pagarte mil maneras de expresar? A ver todos. ¿Cómo Poder? ¿Cómo Poder? ¿Cómo gritarle al mundo que sí existe? ¿Cómo decirle al mundo que sí estás? En esa lluvia, en esa flor, en ese amigo que me das, en esta mano que se extiende. Vuelvo siendo bien y no estás. Vuelvo siendo bien y no estás. Por eso hoy yo te agradezco lo que tú has dicho por mí Por los amigos que has puesto junto a mí ¿Cómo entender? A ver todos ¿Cómo entender? ¿Cómo gritarle al mundo que sí existes? ¿Cómo decirle al mundo que sí estás? En esa lluvia, en esta flor En ese amigo que me das En esa mano que me extiendes ¿Cuánto siento que no estás? A ver todos ¿Cómo decirle al mundo que sí existes? ¿Cómo decirle al mundo que sí existes? En esa lluvia, en esta flor En ese amigo que me das En esa mano que me extiendes Cuando siento que no estás En la casa muerta para Jesús ¡Aplausos! ¡Aplausos!